¡Sea la partida! Como en la velocidad del internet del grupo TV Cable y por fuera Dulzón sale a comandar al centro Circe. A su lado Bigger Bang en el cuarto lugar por fuera Dama-Dama. Enseguida Amante Mía junto a Ponte Bonito en el último lugar Lady Forever a ocho largos. Van a tomar el poste de los 1.100 con Dulzón adelante, medio cuerpo de ventaja. Por dentro Bigger Bang en el segundo lugar. Tercera Amante Mía cerca a dos largos, a dos más cabezas, corre por fuera Ponte Bonito. En el quinto lugar quieta Circe a cinco largos. Enseguida por fuera Dama-Dama. En el último lugar a ocho por dentro Lady Forever. Faltan 750 para la meta Dulzón adelante, asoma Amante Mía. En el segundo lugar a dos cuerpos. En el tercer puesto por dentro Bigger Bang. Luego está Ponte Bonito a cuatro largos, a seis corre Circe. A siete corre Dama-Dama. En el último lugar sigue Lady Forever. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Dulzón adelante con cuerpo y medio de ventaja. Amante Mía en el segundo lugar. Y tercero por dentro Bigger Bang. Están en la recta final. Dulzón adelante defendiéndose. Bigger Bang a un cuerpo. En el tercer lugar Amante Mía. Y avanzando ya Circe. Faltan 180. Dulzón adelante. Circe con fuerza. Por fuera Amante Mía. Faltan 100 Dulzón. Circe a medio cuerpo. Dulzón. Circe a cabeza. Circe dominando. Circe pasando. Segundo ganó Circe. Pero Dulzón amante Mía Bigger Bang. Dama-Dama Ponte Bonito de Griforero. Y así llegaron.